Ando, ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo Un feliz prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me sienta volando Ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo Con lo mío celebrando Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya El que no baile que se vaya Pa' la cola dale ponte pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento el fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo que Veinticuatro, siete, estamos en el joseo Vamos al uno, uno, cero, titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Un Bravo Club con el botellero Un paseíto por la pista pa' la Queen Esto es desde la cuna, muy fácil para mí Vengan, tengan, pa' que se entretengan Donde están todos los que hablaron, no los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo todo lo que no tengo Tu piel de prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Cuál es tu lugar Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando El ambiente está tensa Suelta la papá Esto es pa' la gata y to' los peleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que la calle está prendida somos los causantes Siempre la tengo echa en viaje, esto está picante Má, pégate pa' que ese culo está gigante Baby, yo soy insumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos, soy yo como antes Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y caminé con gante Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy indio salvaje Con África Lina Entramos al cop Y tú hasta mirarlo se volvió Hay pocas luces en el club En la nube humo casi nadie nubió Baby, ya somos de las dos Sea la nena porque un caco pa' el rock Sea su ex al cara o mandó Ella con sus amigas se reveló Ahora te veré de quién ella quiera Tiene que decirle a nadie pa' dónde va Siempre que la llaman ella se activa Tiene un par de perros de re re y en la detalle La mamá de los pollitos, papá La caballota La caballota La diva La porra Un zorro como Rao Ni no Tu se como candy Porigua Ando Ando con lo mío celebrando Saldo todos los carros tengo Un feliz prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acabe de soltarte y guaya El que no baile que se vaya Pa' la cola dale puente pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo Que 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan Más velitas prendan Alumbra a otro con el botellero Un paseíto por la pista pa' la queen Esto es desde la cuna muy fácil para mí Vengan, tengan Pa' que se entretengan En donde están todos los que hablaron No los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo todos los carros tengo Tu piel la entenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento, me siento volando Y eso es como antes Ahora mucho maquillado brillan los diamantes Antes no había salida y caminé con gantes Pero me convertí en el auto-traficante No confío en nadie No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Soy un dios salvaje Siempre que la llaman Ella se activa Tiene un palo que te re 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 Ella no le trae La mamá de los pollitos, papá La caballota La diva La potra Un zorro como Rao Ando, ando con los míos celebrando Saldo En el VIP tú no ves adentro Observando En el VIP tú no ves adentro Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo En el VIP tú no ves adentro En el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya, el que no baile que se vaya pa' la cola, dale, ponte pa' matarte en la raya, pero no te pases que nunca ando sola, bebé yo soy así de momento, cuando caliento, el fuego va en aumento, le di medio pocillo y derretí el pavimento, papi tú no estás viendo que 24-7 estamos en el joseo, vamos al 1-1-0 titubeo. Vengan, vengan, más velitas prendan, dale un Bravo Club con el botellero, un paseíto por la pista pa' la Queen, esto es desde la cuna, muy fácil para mí, vengan, vengan, pa' que se entretengan, ¿dónde están todos los caballos? No los veo. Me siento volando Esta hot seat Ando con los míos elevando That's right Saldo con los carros tengo Tu vida en prenda Observando y la mente está tensa En el VIP tú no me adentro Cuenta que tú vas Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando Mi alma mente está tensa I'm feeling like, baby Rrr, 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 rrr Suéltalo, papá Esto es para la gato y a los maleantes Por que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que en la calle te prendía, somos los causantes Siempre la tengo echando en viaje, esto está picante Más, pégate pa' que se culo está gigante Baby, yo soy sumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos, soy el como antes Habrá mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y caminé con gantes Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie, me crió la calle Soy indio salvaje, con África Lina Entramos al cap, y tú hasta mirarlo se volteó Hay pocas luces en el flow En la nube humo, casi nadie nubió Ya somos de las dos Llega la nena, porque un caco pa'l rock Llega su ex al carajo mandó Ella con sus amigas se reveló Ahora te veré, quien ella quiera Tiene que decirle, nadie pa' dónde va Siempre que la llaman, ella está activa Tiene un palo que se ríe, rey en la detalle La mamá de los pollitos, papá La caballota La diva La podra Un zorro como Rao Llega la nena, y no, dulce como Candy Porigua Ando Ando, ando con lo mío celebrando Saldo, todos los carros tengo Un feeling prenda Observando, el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me sienta volando Ando con lo mío celebrando Saldo, todos los carros tengo Con fe le entiendas Observando, el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acaba de soltarte y guaya El que no baile, que se vaya Pa' la cola, baile, ponte pa' matarte en la raya Pero no te pases que nunca ando sola Bebé, yo soy así de momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi, tú no estás viendo Que 24-7 estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Dale un Bravo Club con el botellero Un paseíto por la pista pa' la Queen Esto es desde la cuna, muy fácil para mí Vengan, tengan, pa' que se entretengan Dónde están todos los carros no los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo con lo que no tengo Tu piel no entenda Observando, el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Cuatro, tu voz Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando El ambiente está tensa Suéltalo, papá Esto es pa' la gata y to' los maleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que en la calle te prendía Somos los causantes Siempre la tengo echa en viaje Esto está picante Má, pégate pa' que se culo está gigante Baby, yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos Soy el como antes Ahora mucho maquillado Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gante Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy indio salvaje Con África alinaje Entramos al cop Y tú hasta mirarlo se volteó Hay poca luz en el club En la nube humo casi nadie nos vio Ya somos de la to' Che a la nena Pucca copa el ro' Che a su ex Se al carajo mandó Ella con sus amigas se reveló Yes I Ahora te veré Quien ella quiera No tiene que decirle Nadie pa' dónde va Siempre que la llaman Ella es captiva Tiene un palo que re 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 La guerra de ra' La mamá de los pollitos papá La caballota La diva La poca Un zorro como Rao Ni no, dulce como candy Borigua Ando Ando con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros tengo Un feliz prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento volando Ando con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros tengo Con fe le entiendo Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acabe de soltarte y guaya El que no baila que se vaya Pa' la cola dale puente pa' matarte en la raya Pero no te pasa que nunca ando sola Bebé yo soy así de momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio pocillo y derretí el pavimento Papi tú no estás viendo 24-7 estamos en el joseo Vamos al 11-0 titubeo Vengan, vengan Marbelitas prendan Alumbra vosotros con el botellero Un paseíto por la pista pa' la queen Esto es desde la cuna muy fácil para mí Vengan, tengan Pa' que se entretengan Donde están todos los carros no los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos elevando That's right Saldo con los carros tengo No tengo que entender Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento, me siento, me siento volando Me siento, me siento, me siento volando El ambiente está tensa Ay Suéltalo, papá Esto es pa' la gata y to' los maleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que la calle está prendida Somos los causantes Siempre la tengo chambia Esto está picante Má, pégate pa' que se culo está gigante Baby, yo soy insumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos una esquina aparte Si me miras a los ojos Oyes como antes Ahora mucho maquillado Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con África al linar Entramos al club Y tú hasta mirando se volteó Hay poca luz en el club En la nube humo Nunca si nadie no vio Hey Ya somos de las dos Sí, la nena Púntate a copal rojo Sí, a su ex Al carajo mandó Ella con sus amigas Se reveló Yes, I Ahora se pereja Quien ella quiera No tiene que decirle Nadie pa' dónde va Siempre que la llaman Ella se activa Tiene un palo Que se re re Ella ya no le está Hey Queen DJ Rastrao Trabales andas La mamá de los pollitos, papá Baby, Queen, hey La caballota La caballota La diva La porra Tra, 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 tra Un zorro como Rao Ni no, dulce como candy Borigua Ando 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 con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros Tengo Un feeling Con fe en prenda Con fe en prenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento volando Hey Ando con lo mío Celebrando Saldo Saldo Todo lo que yo tenga Con fe en prenda O si el bandido La mundo está tensa En el VIP Tú no ves adentro Yes Acabe soltarte y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Dale puente Pa' matarte En la raya Pero no te pasa Que nunca ando sola Baby, yo soy así De momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio pocillo Y derretí el pavimento Papi, tú no estás viendo 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan, vengan Más velitas prendan Alumbra vosotros Con el botelleo Un paseíto Por la pista Pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Vengan, tengan Pa' que se entretengan Dónde están Todos los cabrano No los veo Me siento volando Estás así Ando con lo mío Se levanta Saldo con lo que no tenga Tú te lo entiendes Observando Y la miente está tensa En el VIP Tú no te hagas adentro Cuando tú vas Me siento Me siento Me siento volando Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo En la miente está tensa Suéltala, papá Esto es pa' la casta Y to' los maleantes Pa' que lo oyen Desde Asia Hasta los Andes Desde que la calle Te prendía Somos los causantes Siempre la tengo Chambia Esto está picante Má, pégate Pa' que ese culo Está gigante Baby, yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos una esquina aparte Si me miras a los ojos Oyes como es antes Ahora mucho maquillado Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con África Lina Entramos al cop Y tú hasta mirarlo Se volvió Hay poca luz en el club En la nube humo Casi nadie nubió Baby, ya somos de las dos Sea la nena Puta un caco pa' el rock Sea su ex Al carajo mandó Ella con sus amigas Se reveló Ahora te pere Quien ella quiera No tiene que pedirle Nadie pa' dónde va Siempre que la llaman Ella está activa Tiene un par de pete Re, re, re Y en la detrás Y hoy Dije Ra, tra Chavo Alejandro La mamá de los pollitos, papá Baby, queen, hey La caballota La caballota La diva La porra Tra, tra, tra Un zorro como Rao Un zorro vi, hey Ni no, dulce como Candy Boricua Ando Ando con los míos Celebrando Saldo Saldo Todos los carros Tenga Con fe La imprenda Observando El ambiente Está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me sienta volando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros Tenga Con fe Lo entiendo O si el baile Y la mente Está tensa En el VIP Tú no ves adentro Acabe de soltarte Y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Dale puente Pa' matarte En la raya Pero no te pase Que nunca ando sola Bebé Yo soy así De momento Cuando caliento El fuego Va en aumento Le di medio bocillo Y derretí el pavimento Papi Tú no estás viendo 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan, vengan Marbelitas Prendan Un bravo club Con el botellero Un paseíto Por la pista Pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Vengan, tengan Pa' que se entretengan Dónde están Con los carros No los veo Me sienta volando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros Tengo Todavía no entenda O sea, el bandido La miento está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento Me siento Me siento volando Me siento Me siento Me siento volando La miento está tensa Ay No Suelta la bomba Esto es pa' la gata Y to' los maleantes Pa' que lo oyen Desde Asia Hasta los Andes Desde que la calle Está prendida Somos los causantes Siempre la tengo Chambia Esto está picante Má, pégate Pa' que se culo Está gigante Baby, yo soy Insumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos una esquina aparte Si me miras a los ojos Oyes como antes Ahora mucho maquillao Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con african y nada Entramos al club Y toda esta mirada No se volvió Hay poca luz en el club En la nube humo Casi nadie nos vio Ya somos de las dos Si es la nena Puta un caco pa' el ro Si es su ex Al cara o mando Ella con sus amigas Se reveló Yo soy Ahora te pereza Quien ella quiera Tiene que decirle Nadie pa' onde va Siempre que la llaman Ella se activa Tiene un palo Que se re re Ella ya no le trae Yo vi Jui Dj Rastrao Chavo Alejandro La mamá de los pollitos Papá Baby Queen La caballota La caballota La diva La poca La potra Tra 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 Un zorro como Rao Nino Dulce como Candy Borigua Ando Ando con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros Tengo Un feliz prenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento volando Ando con lo mío Celebrando Saldo Saldo Todo lo que yo tenga Con fe Entenda Observando La mente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Acabe de soltarte Y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Dale puente Pa' matarte En la raya Pero no te pase Que nunca ando sola Bebé Yo soy así De momento Cuando caliento El fuego Va en aumento Le di medio bocillo Y derretí el pavimento Papi Tú no estás viendo Que 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan Vengan Más velitas Prendan Alumbra Con el botellero Un paseíto Por la pista Pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil Para mí Tengan Tengan Pa' que se entretengan ¿Dónde están Con los que hablaron No los veo? Me siento volando Ando con los míos Se levanto Saldo Con lo que no tengo Tú tienes que entender O si el bandido Mientras está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento Me siento Me siento volando Me siento Me siento Me siento Me siento volando Y el momento está tensa Ay No feeling No Suéltala Papá Esto es pa' la gata Y to' los maleantes Pa' que lo oyen Desde Asia Hasta los Andes Desde que la calle Te prendía Somos los causantes Siempre la tengo Chambia Esto está picante Más pégate Pa' que ese culo Está gigante Baby Yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vame una esquina aparte Si me miras a los ojos Oyes como es antes Ahora muchos maquillados Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy indio salvaje Con África al lino Entramos al club Y toda esta mirada no se volvió Hay poca luz en el club En la nube humo casi nadie no vio Ya somos de las dos Si es la nena Pulto un caco pa'l rock Si es su ex al carajo mando Ella con sus amigas Se reveló Ahora te pereza Quien ella quiera No tiene que decirle Nadie pa' dónde va Siempre que la llaman Ella se activa Tiene un palo que se re re Y en la detalle La mamá de los pollitos papá La caballota La diva La porra Un zorro como Rao Ni no Dulce como Candy Boricua Ando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros tenga Con fe la imprenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento volando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros tenga Con fe la imprenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Acabe de soltarte Y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Vale el puente Pa' matarte En la raya Pero no te pasa Que nunca ando sola Bebé yo soy así De momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio bocillo Y derretí el pavimento Papi Tú no estás viendo ¿Qué? 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan, vengan Marbelitas prendan Un bravo club con el botellero Un paseíto por la pista Pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Tengan, tengan Pa' que se entretengan ¿Dónde están Todos los caballos? No los veo Me siento volando Esto es así Ando con los míos Celebrando That's right Saldo Todo lo que no tengo Tú tienes que entender Observando Y la mente está tensa En el VIP Y tú no te adentro Me siento Me siento Me siento volando Me siento Me siento Me siento volando Y la mente está tensa Ay No, no, no Suéltalo Papá Esto es para la gata Y todos los maleantes Pa' que lo oyen Desde Asia Hasta los Andes Desde que la calle Está prendida Somos los causantes Siempre la tengo Chambia Esto está picante Má, pégate Pa' que se culo Está gigante Baby, yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos Soy el sumo de antes Ahora mucho maquillado Brillan los diamantes Antes no había salida Y caminé con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy un dios salvaje Con la fricalina Entramos al club Y tú hasta mirando Se volteó Hay poca luz en el club En la nube humo Casi nadie nubió Baby, ya somos de las dos Si es la nena Puta un caco pa' el rock Si es su ex Al carajo mandó Ella con sus amigas Se reveló Ahora te veré Quién ella quiera No tiene que decirle Nadie pa' dónde va Siempre que la llaman Ella está activa Tiene un palo Que te re re Y en la detrás La mamá de los pollitos, papá Baby, queen, hey La caballota La diva La poca Un zorro como Rao Ni no, dulce como Candy Boricua Ando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros Tenga Con fe La imprenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me sienta volando Ando con los míos Celebrando Saldo Todos los carros Tenga Con fe La imprenda Observando Y la mente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Acabe de soltarte Y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Vale, ponte Pa' matarte En la raya Pero no te pasa Que nunca ando sola Baby, yo soy así De momento Cuando caliento El fuego va en aumento Le di medio pocillo Y derretí el pavimento Papi, tú no estás viendo 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan, vengan Marbelitas prendan Alumbra Boatlock Con el botellero Un paseíto Por la pista Pa' la Queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Tengan, tengan Pa' que se entretengan Dónde están Todos los que hablaron No los veo Me siento volando Esta es la cuna Ando con lo mío Se levanto That's right Saldo todo lo que no tengo Tu vida entenda Observando y la mente está tensa En el VIP Tú no pega adentro Cuenta, tú vas Me siento Me siento Me siento volando Me siento Me siento Me siento volando Y el momento está tensa Ay Suéltala, papá Esto es para la calle Estos los maleantes Pa' que lo oyen Desde Asia Hasta los Andes Desde que la calle Estás prendida Somos los causantes Siempre la tengo Chambia Esto está picante Má, pégate Pa' que ese culo Está gigante Baby, yo soy el sumiso Tú la dominante Suéltate Tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer Vamos a una esquina aparte Si me miras a los ojos Yo soy el sumo de antes Ahora mucho maquillado Brillan los diamantes Antes no había salida Y camine con gantes Pero me convertí Del alto traficante No confío en nadie Me crió la calle Soy indio salvaje Con África alinaje Entramos al cop Y tú hasta mirando Se volteó Hay pocas luces en el club En la nube humo Casi nadie nubió Ya somos de las dos Si es la nena Puta un caco pa'l rock Si es su ex al carajo mandó Ella con sus amigas Se reveló Ahora te veré Quien ella quiera Tiene que decirle Nadie pa'ndé va Siempre que la llaman Ella se activa Tiene un palo que se re re Y en la detalle La mamá de los pollitos papá La caballota La diva La porra Un zorro como Rao Ni no Dulce como Candy Porigua Ando Ando con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros Tengo Un feliz prenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Me siento volando Ando con lo mío Celebrando Saldo Todos los carros Tengo Con fe Entenda Observando El ambiente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Acabe de soltarte Y guaya El que no baile Que se vaya Pa' la cola Vale Ponte pa' matarte En la raya Pero no te pasa Que nunca ando sola Bebé Yo soy así De momento Cuando caliento El fuego Me aumentó Le di medio Vosillo Y derretí El pavimento Papi Tú no estás viendo 24-7 Estamos en el joseo Vamos al 1-1-0 Titubeo Vengan Vengan Marbelitas Prendan Un bravo club Con el botellero Un paseíto Por la pista Pa' la queen Esto es desde la cuna Muy fácil para mí Tengan Tengan Pa' que se entretengan Dónde están Con los cabrón No los veo Me siento volando Ando con los míos Se levanto Saldo Saldo Todo lo que no tengo Todavía no entenda Observando Y la mente está tensa En el VIP Tú no ves adentro Cuenta Tú vas Me siento Me siento Me siento volando Me siento, me siento, me siento volando El momento está tensa No, 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 no Suéltala, papá Esto es por la gata y todos los maleantes Pa' que lo oyen desde Asia hasta los Andes Desde que la calle está prendida somos los causantes Siempre la tengo chambia, esto está picante Má, pégate pa' que ese culo está gigante Baby, yo soy el sumiso, tú la dominante Suéltate, tú no eres ninguna principiante Si me quieres conocer, vamos una esquina aparte Si me miras a los ojos, oyes como antes Ahora mucho maquillado, brillan los diamantes Antes no había salida y caminé con gantes Pero me convertí del alto traficante No confío en nadie, me crió la calle Soy un dios salvaje, con África alineada Entramos al club, y tú hasta mirando se volteó Hay pocas luces en el club En la nube humo, casi nadie nubió Baby, ya somos de las dos Si es la nena, por tu caco pa'l rock Si es su ex, al carajo mandó Ella con sus amigas se reveló Ahora te veré en quien ella quiera Tiene que decirle, nadie pa' dónde va Siempre que la llaman, ella se activa Tiene un palo que se re re y en la de ra La mamá de los pollitos, papá La caballota La diva La poca Un zorro como Rao Baby, ey, ni no, dulce como Candy Porigua Ando Ando, ando con los míos celebrando Saldo todos los carros tengo Un feliz prenda Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todos los carros tengo Con fe lo entiendo Observando el ambiente está tensa En el VIP tú no ves adentro Acabe de soltarte y guaya El que no baile que se vaya Pa' la cola, dale, ponte pa' matarte en la raya Pero no te pasa que nunca ando sola Baby, yo soy así de momento Cuando caliento, el fuego va en aumento Le di medio cosillo y derretí el pavimento Papi, tú no estás viendo 24-7, estamos en el joseo Vamos al 1-1-0, titubeo Vengan, vengan, más velitas prendan Alumbra por el club con el botellero Un paseíto por la pista pa' la queen Esto es desde la cuna, muy fácil para mí Vengan, tengan, pa' que se entretengan Dónde están todos los carros no los veo Me siento volando Ando con los míos celebrando Saldo todo lo que no tengo Tú no vas a entender Observando y la mente está tensa En el VIP tú no ves adentro Me siento, me siento, me siento volando ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Ando Vamos al 1-1-0 titubeo. Ando 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 Ando